Muy bien, de la lección en el día miércoles podemos aprender cómo estar protegido contra las acechanzas del enemigo, el diablo, Satanás, mentiroso, quien es el verdadero condenado a muerte, según lo dicen los testimonios bíblicos. En este día la lección nos presenta la realidad del gran conflicto y no solamente la realidad del gran conflicto, sino que nosotros nos enfrentamos a una batalla real con un enemigo real y Pablo usa unas figuras, unas imágenes con la cual compara lo que es un soldado que sale a la guerra con un soldado del ejército de Dios que sale a la batalla. Y aquí nos encontramos en Efesios en el capítulo 6, algo impresionante, dice así, versículo 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, donde encontramos nuestra fuerza y fortaleza en el Señor, sigo leyendo, y en el poder de su fuerza, tenemos que encontrar fuerza, fortaleza en el poder de su fuerza, eso está bien claro, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, usted no pelea contra sus hijos, usted no pelea contra su esposa, usted no pelea contra los hermanos, usted está peleando una batalla con fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes, dice así, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, es una batalla, es una batalla que se enfrenta el ser humano, que se mira humano, con algo espiritual que no se mira, que es invisible, porque son seres espirituales, son ángeles caídos, conocidos como demonios. Y aquí dice, versículo 3.13, por tanto, tomad, oiga bien, tomad o agarrad toda la armadura de Dios. ¿Cuánto de la armadura tenemos que agarrar? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Si no tomamos toda la armadura de Dios, no vamos a poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. Una vez que usted se pone la armadura de Dios, toda la armadura de Dios tiene que estar ¿cómo? Firme. No se tiene que mover. Aquí me quedo en el nombre del Señor y aquí me quedo. Ahora usted tiene que ver que esa batalla no es suya, es de Dios. Seguimos leyendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primer lugar, ceñirse es tomar como que dice el cinturón y en el resto de la armadura está agarrada al cinturón y así es como se ciña, así es como se amarra y así es como se alista para la batalla. De tal manera dice, estén ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Bueno, no es algo que usted se va a proteger así, aunque sí le protege, es la justicia de Cristo. Usted la pone adelante, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. O calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. O sea, yo no llego a pelear para matar a nadie. Yo llego a pelear la buena batalla para llevar el mensaje de salvación, el mensaje de paz en Cristo. Versículo 10. Sobre todo tomarle el escudo de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Un escudo. Viendo las mentiras del diablo, un escudo. Usted se fortalece con la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, el escudo le protege de los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo, que es el yelmo de la salvación, es como el casco de la salvación. Y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, vamos a protegernos con el casco para que nos proteja, que no nos golpee. Aquí está todo el cerebro electrónico donde tenemos nuestra fe. Vamos a protegernos y vamos a agarrar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Dice aquí nosotros, dice Pablo, enfatiza que necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Esta es una metáfora. Pero con esta metáfora, aplicándola, vamos a salir victoriosos. Tenemos que ceñir nuestros lomos con el cinturón. Lo que mantiene toda la armadura en su lugar es el cinturón. Además de esto, sostiene nuestras defensas espirituales. Ahora, me impresiona grandemente que aquí nosotros tenemos que poner por delante la justicia, con la coraza, con el yelmo, con el escudo. Pero, ¿sabe qué? Más que eso, con la palabra. La palabra es para atacar o para defenderse. O sea, con la palabra ataca y con la palabra se defiende. Esta es una batalla que tenemos que tener toda la armadura de Dios. Estar firme porque es garantizada la victoria en el nombre de Jesucristo. Dice aquí, la palabra del espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma de autodefensa para ser usada como Jesús lo hizo cuando fue tentado por el diablo allá en el desierto. De tal manera que tenemos que tomar toda la armadura, tenemos que tener ceñidos con la verdad, tener el escudo, tenemos que tener el yelmo, tenemos que tener la espada, tenemos que tener el escudo, tenemos que estar calzados con el apresto del Evangelio. Y de esta manera, haciendo estas cosas, permanecer firme en la fe, porque teniendo toda la armadura de Dios, nosotros sabemos que quien pelea por nosotros es nuestro guerrero vencedor, el que va venciendo para vencer, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo podemos vencer? Cuando tomamos toda la armadura de Dios. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos que nos enseñe en este día la lección. Recibamos más bendición estudiando este tema, el cual es el último enemigo.